Simplemente eso, creo que son tres cadenas puntualmente las que han informado que ha habido algún tipo de marcación de precios por arriba de lo que considera la Secretaría de Comercio, esto ha sido con nombre y apellido de cada empresa. No hemos sido convocados a las reuniones que empezaron el día de ayer, ni el lunes participando del sector, la verdad que nuevamente se están sentando en la mesa a las grandes cadenas con las 4 o 5 industrias que manejan ahorita. Están, lo venimos hablando con la Secretaría de Comercio de Nación, informándole todos estos aumentos de parte de las empresas. Todos los días, viernes, nuestra Cámara informa a la Secretaría de Comercio de Nación cualquier tipo de anomalía que existe en el sector, ya sea por aumento de precios o no entrega de productos, que es lo que venía sucediendo hace tiempo ya, en los acuerdos de precios que al interior no llegaban los productos que nosotros pedíamos y necesitábamos. Así que esto está todo informado en la Secretaría de Comercio de Nación y a partir de la Secretaría de Comercio de la provincia, hoy se empezó a hacer relevamiento en nuestro sector, inclusive en las grandes cadenas, para ver en qué estado están los precios porque sabemos que cada estructura, bueno, decide de qué manera traslada los precios que van llegando en la industria. Así que no todos tienen la misma metodología, por eso hoy la Secretaría vemos bien de que realmente funcione de esta manera, donde realmente se encuentra la situación en algunos sectores y no en todos, un poco las fotos que venimos viendo de faltantes de las grandes cadenas de productos, no así acá en la provincia, ya que tenemos el programa propio que podemos ser abastecidos con los productos locales. ¿Qué productos están faltando hoy en los supermercados de Santa Fe? Bueno, harina y aceite son las dos referencias más importantes. Tenemos la suerte de tener varias referencias, pero lo que sigue faltando, que lo venimos informando hace tiempo, a aquellas empresas que el gobierno termina haciendo acuerdos nuevamente para participar de acuerdos de precios, lo cual a nosotros, al interior, no nos llega, ¿no? Esto es lo que venimos reclamando hace tiempo. Entonces, puntualmente las cuotas de aceite de las marcas que vienen de otras provincias, la verdad que se nos complica porque cada una cantidad determinada que pedimos nos bajan los pedidos y en el caso de la harina, puntualmente, la semana pasada no se entregó ningún tipo de pedido. Recién esta semana ya empezaron a abrirse un poco los cupos y hoy por hoy, lógicamente, tenemos productos, pero con un porcentaje mayor al 50% de aumento de lo que estaba antes del 10 de marzo.